Decenas de personas pertenecientes a la Coordinadora Cristiana Pro Valores de la Libertad busca la derogación de la Resolución Ministerial 281-2016, en la cual, según manifiestan, se estaría vulnerando el derecho a los niños al someterlos a una forzada formación de identidad. La resolución, esta resolución ministerial habla acerca de la ideología de género. El Estado pretende que en la página 22 de la currícula habla de construir la identidad del niño, la identidad del niño, y construir la identidad del niño no es trabajo del Estado, ese trabajo solamente lo da la familia, los padres de familia. Ahora, un niño nace hombre o nace mujer, y el Estado pretende crear otros géneros, y eso nosotros estamos en contra. Lo que nos están diciendo es informando que existen otro tipo de orientaciones. Claro, eso es lo que pretende el Estado. Una cosa es informar y una cosa es crear una identidad. Claro, pero en la currícula habla acerca de esto, de construir, de crearlo. Entonces nosotros respetamos, respetamos las opciones. Mira, hay como 40 o 60 orientaciones de género, intersexual, intertravesti, estrella, intermasculino, estrella, interfemenino, y siguen apareciendo hermafroditas, diversas denominaciones y orientaciones. Bueno, cada uno toma el nombre que quiera, pero a los niños y a las familias creo que hay que respetarlos, sobre todo en su formación inicial, inocente, que después decidan lo que ellos quieran. Pero la currícula y la orientación y la enseñanza a los niños creo que debe permanecer de manera natural, como siempre ha sido. ¿De alguna manera, por eso piensas sensibilizar a la gente? Eso básicamente, porque hermano, los oyentes y audioescuchas y televidentes de UCB, la mayoría en el país son cristianos, o sea, ¿qué es un país cristiano? Llámese conservador, llámese tradicional, cualquier nombre que usted le ponga. Entonces, ¿por qué una pequeña minoría quiere irrogarse todo este derecho posponiendo el derecho de la mayoría? Asimismo anunciaron que continuarán con esta lucha, pues consideran que los niños se verán altamente afectados con esta resolución. De momento, solo queda esperar la respuesta de las autoridades competentes.